Desde tu casa o desde la pista haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares Todo listo mis amigos para lo que será la tercera competencia es un reclamo de 16 mil dólares para yeguas de 4 y más años de edad ganadoras de una, distancia 5 furlones 1000 metros en grama, vamos a ver que sucede el favoritismo con la número 2, Joe Joe Scandi la pupila de Jorge Navarro con el cumpleañero Emisal Jaramillo, ya cuadró el 4 Truly Courageous lo hizo el 7 Bear of Peace y cuando cuadre el 8 Irish Fizz era la partida atención el juez atento arrancan las competidoras mala la partida para B4, la número 3 tiene problemas y se queda en la última colocación mire rápidamente Joe Joe Scandi con Emisal Jaramillo a tomar la punta ataca Iron Fizz, acomoda en el segundo en el tercero aparece Truly Courageous en el cuarto intenta meterse por dentro Claudie Day junto a la número 6 la lleva Megalyn Candy más atrás viene apareciendo la lleva Isla Diva junto al 7 Bear of Peace, se quedó el 3 en la última colocación por dentro Joe Joe Scandi por fuera Iron Fizz pelea en el primer lugar trae 3 cuartos de cuerpo en 23 segundos exactos parcial sumamente cómodo para mil metros en el tercero Truly Courageous en el cuarto intenta meterse Claudie Day por la parte interna junto al 5 Dierly en la Diva además vienen un poco lejos dominando Joe Joe Scandi cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reim para Iron Fizz la viene a buscar está a medio cuerpo Joe Joe Scandi por dentro por fuera Iron Fizz sigue buscándola por la parte dentro de la cancha Joe Joe Scandi con Emisal Jaramillo en punta trae cuerpo y medio y no puede perder les va a ganar por dos cuerpos ahora tres la especialidad de la casa de punta a punta gana Joe Joe Scandi segundo para Trolly Curagio tercero Iron Fizz cuarto para Claudie Day quinto para la Llego a Bear of Peace